bienvenidos todos y todas al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa cuánto tiempo hace que no hacía yo un análisis de este chico y es que se va a cumplir exactamente un año desde que le hice el análisis y vamos a ver las cosas que ha progresado lo que está haciendo los puntos a mejorar y bueno en fin un análisis de john pradles y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y posing sólo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba gmail.com también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca zumo donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10 por ciento de descuento con el código el nota muy buenas mis queridos notas estamos aquí analizando lo que han sido las mejoras de joan los puntos más desarrollados que tiene y sobre todo también algunos puntos no tan buenos vamos a analizarlo todo así que en esta pose que es su pose principal la doble bíceps que es digamos la mejor pose que tiene joan podremos decir varias cosas que aquí ha mejorado muchísimo y nos vamos a centrar en esta pose sobre todo para ver las mejoras ya que si tienes una buena pose y encima mejoras esa buena pose se van a ver pues joder macho más meritorio ver todavía los avances que has tenido en este tiempo y a mí me parece un avance de locos lo que ha tenido esto y es que nada más nos tenemos que fijar en la chura del dorsal a dorsal y esto me parece bueno pues una puta locura lo que ha ganado en dorsal este hombre me parece una auténtica salvajada o sea una salvajada luego no sólo eso sino es que también en las piernas el aductor lo ha mejorado ha mejorado también el basto externo más bombeo y más grande el recto femoral también y el basto interno con estriaciones que ya se le veían aquí estas estriaciones las tenemos aquí se le veían pero hombre no tanto ya como aquí y sí que veo esa mejora desde luego en la pierna el aductor es otro punto que se le nota bastante y esto ha sido tanto por músculo como por el pose ya que haciendo una rotación externa de pierna la enseña bastante mejor que no aquí que no hacía tanta rotación entonces en mi opinión ha mejorado todavía en eso y mantiene una cintura muy pequeña para lo que es esta pose muy pequeña otro de los puntos que me gustan a mí de esta pose de joan es el antebrazo que yo también veo el antebrazo y es un músculo que me gusta ver y tiene muy buen antebrazo y muy buen bíceps o sea un bíceps de puta madre y un brazo que te cagas el brazo izquierdo también lo ha mejorado pero aquí ya empezaríamos con las cosas a mejorar o que destacan no tan positivamente ya que cada vez que también vamos aumentando se van viendo los fallos también más intensamente entonces con joan yo en esta pose siempre he visto algo que nadie ha dicho y es que esto es parte del posing y parte de lo que es el músculo que se tiene y es esta forma esta forma en el pectoral todavía no acaba de calar en lo que es una pose perfecta de doble bíceps sobre todo porque porque hace como si estuviese caído o relajado y es un punto negativo cosa que todavía arrastra lo podemos ver aquí en esta parte pasa que está sobreexpuesto y no se nota mucho pero por ejemplo en el pectoral derecho si se nota que ha mejorado y no está pues pues esa forma así que todavía el pectoral es uno de los puntos débiles se puede decir luego hay otra otra parte que a mí me parece muy importante y es que bueno y esto ya lo ha dicho él y esto os lo enseño yo a vosotros pero soy consciente de que él y su entorno también son muy conscientes de los que los puntos a mejorar no pero esto lo hago pues para que lo sepáis todos entonces tenemos ahí esa parte que es una varíz un poco fea y que bueno que tarde o temprano pues tendrá que hacer algo porque estéticamente no le queda bien en otro de los puntos negativos es que en el brazo derecho y en el brazo izquierdo hay una asimetría hay una asimetría no son iguales y incluso antiguamente en esta foto lo podemos apreciar mejor de hecho tienen tríceps un poco diferentes este con la cabeza corta un poquito cortada y la cabeza larga menos densa que la derecha incluso con otra forma más recortada esta es más amplia y es algo que también ocurre y vemos aquí no es algo que conforme vas aumentando de músculo también lo vamos viendo otra parte que joan siempre ha tenido pero yo no lo veo como un punto negativo pero es por ejemplo la caja torácica que es asimétrica que muchísimas cajas hay cajas torácicas hay asimétricas y eso yo no lo veo como un punto negativo ahora que está más lleno antes lo podía ver más negativo sí porque quizás no estaba tan lleno ahora ya que lo veo tan lleno no tanto pero en el momento que tenga un poco de dilatación abdominal y ojalá que no la tenga sí que va a ser un punto punto a tener en cuenta así que esto por aquí analizando ya lo que son sus otras poses y este también es un vídeo relativamente reciente también a semanas de competir y su debut como pro aquí podemos analizar también otras cuantas cosas vemos de hombro a hombro la amplitud que ha ganado el dorsal este es auténticamente descomunal es grandísimo está bastante bien pero esto es un arma también de doble filo y ahora os explicaré por qué las piernas no yo han tiene un bombeo de piernas muy bueno porque tiene un bombeo de piernas y vemos también como ha ganado muchísimo respecto al año pasado pero vamos a ver también esos puntos negativos en esta pose y es que joan el gran problema que tiene en su físico y es lo que estoy viendo es sobre todo su asimetría es un físico muy asimétrico y os voy a poner un pequeño ejemplo y bien ahora con esta imagen vamos a comprender un poco el tema del físico de joan y qué puntos buenos tiene y qué puntos negativos los puntos buenos como hemos dicho era la amplitud tan grande que tiene porque es alguien de hombro a hombro muy amplio y un dorsal brutal manteniendo una cintura muy estrecha lo vemos también las piernas son bastante bombeadas y encima con muy buena cantidad de masa muscular pero si nos fijamos bien aquí pasa algo es que en la izquierda tenemos un físico completamente simétrico y un físico que no es simétrico y aquí es donde llegan pues digamos los puntos más flojos de lo que es joan que no estoy diciendo que sea un físico flojo no me malinterpretéis pero vamos a analizarlo bien al detalle y aquí tenemos varios puntos que tener en cuenta lo primero es la altura de los pezones no le conviene para el tema del pectoral que tiene ya que hace un poquito que sea una estética pues eso más asimétrica todavía de lo que es no ver si lo que si vemos esta raya ahí lo podemos contemplar como uno está un poquito más arriba y otro más abajo por lo demás las piernas aquí se acentúa mucho lo que es la proporción de una pierna hacia otra y es que aquí tiene bastante más tamaño un tamaño considerable en la pierna derecha que en la pierna izquierda y también en el gemelo el gemelo sobre todo el gemelo izquierdo es uno de sus puntos débiles en la parte del hombro también vamos a ver dos cosas fijaros aquí es curioso ver cómo en este hombro la cabeza medial del hombro sobresale muchísimo más que aquí y eso que es que los dos las dos manos están a la misma altura o sea que no es por la colocación de la pose sino es que en realidad pues tiene también una desproporción grande entre un hombro y otro hay una forma diferente pero también es un tamaño bastante diferente pasamos a otra pose si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido ahora también en una pose de frente relajado han habido cambios tanto en el posing como también en el músculo vemos como joan aquí la pierna tiene una mejora bastante considerable las piernas a él le quedan mejor semi flexionadas y siempre en rotación externa cosa que le conviene el abdomen se hace más pequeño la cintura cuando tiene un vacuum y luego los dorsales obviamente se expanden demasiado que está muy bien cosa que aquí no se le ve tanto y el cuello junto al trapecio toman demasiado protagonismo en cambio aquí lo que toma protagonismo es línea en v o ahora la tan llamada x en el culturista que eso es por lo que se ve que es lo que piden ahora entonces esta pose es muchísimo más apropiada para lo que se está pidiendo actualmente por eso ha habido una evolución y para bien y para muy bien de joan en este aspecto ahora vamos con esta pose de expansión dorsal que para mí también es otra de las que más me gusta de joan pero hay que matizarla precisamente porque joan es alguien que tiene como hemos dicho antes una forma en x muy bestia las piernas en todas las poses la mantiene bastante bien así que es de las cosas que menos me preocupan con el tema de las piernas pero sí que veo muy irregular el tronco y yo me suelo fijar en todos los detalles no es por la sombra aquí porque aquí expande mucho más el dorsal tampoco es por la perspectiva ya que el dorsal y el pectoral se ven de otra manera verdad bueno pues mira esto es muy sencillo yo veo que ha tenido una evolución en esta pose pero también veo que tiene un conflicto de vamos a decir de influencias porque hay gente que le puede decir una cosa hay gente que le puede decir otra y al final él va a ser el quien se haga su propio criterio entonces el gran problema que tiene joan en esta pose es que siempre se inclina hacia atrás bueno siempre cuando no le sale bien se inclina hacia atrás y eso hace que se le vea muchísimo peor el pectoral y aparte también el dorsal se le esconde mucho más y no más no suele manejar ni tampoco los codos y los hombros como vemos los mantiene ahí pero están asimétricos entonces es simplemente un problema de control típico lleva poco tiempo mucha gente le dice muchas cosas de cómo tiene que posar y al final pues se quedará con su propio criterio como digo yo a mí una de las poses que más me gustan de joan y espero que bueno que sigan esta línea de mejora porque ha mejorado bastante esta pose analizando la caja torácica vamos a ver dos detalles muy importantes lo primero que es que el hombro es tremendamente predominante pero aquí hay detalles que me gustan por ejemplo las piernas las tiene bien colocadas esta pierna la tiene apoyada en la otra muy bien para sacar el isquio el isquio sabemos que es una de sus puntos débiles y que ahí bueno pues es cuestión de tiempo vamos a decir porque joan ya sabemos los tiempos tan cortos que tiene para aumentar de masa muscular luego el tríceps el tríceps aquí es una puñeta porque la cabeza medial que tiene joan es una cabeza medial fina qué significa esto que no se va a ver prominente con un kevin lebron o un fresh weller no pero claro ahí sí que tiene que jugar un poquito con la posición de los brazos lo mismo con la inclinación de la cadera y la elevación de la caja torácica porque si es una pose de caja torácica yo tengo que ver la caja torácica y aquí estoy viendo mucha predominancia de lo que es el trapecio y el hombro el gran problema de esta pose sobre todo es ese el no enseñar la caja torácica y me ciño a esta parte del vídeo porque le he visto también incluso con sus clases de posing y he visto que hay hay diferentes tipos de poses de caja torácica que hace entonces personalmente yo diría que optase por otra en vez de esta desde luego aquí joan es digamos una de sus debilidades de poses vamos a otra recordamos que estoy dando mi opinión objetiva de las cosas de cómo yo veo todo esto y siempre fundamentada desde luego me interesan en los análisis explicar todas estas cosas además si puedo dar otros puntos de vista y cosas que pueden ayudar para el tema de competición me alegraré todavía más porque espero y deseo que yo han triunfe y llegue al mister limpia tal como le dije a fede si mal no recuerda así que vamos a ver qué pasa en esta pose esta pose a mí hay muchas cosas que me gustan y otras cosas a mejorar lo primero que es que joan tiene una expansión brutal de una expansión tremenda vemos como que de dorsal a dorsal esto es tiene una cantidad de carne magra aquí y aquí que es exagerado o sea me parece muy bien todo lo que ha conseguido este año en la espalda yo me gusta vemos como la parte de los isquios hasta que no esté 100% rajado no se le va a ver bien y aún así sabemos que junto al gemelo es una de sus debilidades pero en esta pose hay algunas correcciones que yo les diría que tuviesen en cuenta sencillamente porque la posición de los codos a mí me parece un poco correcta pero hay que tener un poco de cuidado con este tipo de poses y os explico el por qué porque si te echas muy atrás como estáis viendo en esta curvatura lombar los focos están arriba os iluminan aquí y os pueden hacer una tremenda sombra entonces hay que tener muchísimo cuidado con echar hacia atrás en una expansión dorsal es una elección una elección de cómo hacer esta pose o sea hay varias maneras de ejecutar esta pose para hacerla un poquito más segura entonces bueno yo le diría que le dieran también una pequeña vuelta no obstante la amplitud que tiene aquí joan parece soberbia y todo lo que ha ganado este año aquí es una auténtica salvajada así que enhorabuena otra de las mejores poses de joan sin ningún tipo de duda y es que fijaros qué cinturita se lo ve aquí y ya la equis que le hace o sea incluso en lo que es una domina de si piernas me parece una pero muy buena pose y encima ahora creo que se marca un vacuum que es lo mejor los abdominales perfecto los oblicuos no se le enseñará mucho y esto hace perfectamente que se le vea todavía la cintura más estrecha que no haya un bulto ahí no no va a quedar tan antiestético aparte el pectoral se le ve un poquito más lleno aquí y en líneas generales bastante bien la colocación de las piernas considero que sí le beneficia en este aspecto en esta pose de más muscular para mí hay ciertas cosas que me gustan mucho vamos con la colocación de las piernas hemos dicho me sigue gustando esta colocación en taza también considero que está sacando el dorsal que el abdomen es bastante bonito el hombro es tremendamente predominante y a la hora de colocar este brazo es ahí donde veo el problema sobre todo porque se le ve poco brazo y mucho hombro la redondez que tiene joan en los hombros es muy palpable lo que pasa que en ocasiones dependiendo del posing pues se le come al brazo entonces a mí personalmente esta me gusta más que la que hacía antes y que puede tener alguna variante bastante interesante para hacer un más muscular así que bueno chicos este ha sido el análisis momentáneo de cómo ha estado evolucionando joan de el tema de sus poses de algunos detalles que quizás le puede venir bien verlos y nada nos vemos en el próximo vídeo pero antes que sepas que ha sido un poquito cabrón con esto si me llegas a pillar a mí o me pillas en los vídeos con las caras que pongo pues seguramente sea un puto desastre no te voy a decir que no pero yo creo que después de ver este este frame lo que tengo que decirte tío es que te fijes un poquito también más en las caras que te va a venir muy bien para las competiciones y siempre quédate con la del medio vale porque incluso en las transiciones o en las en cualquier tipo de cosas siempre viene bien el que sonrías que transmite por más confianza en el escenario pero ya está vale así que tío te deseo mucha suerte y a por todas venga un abrazo y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo otro que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo